Funerarias en Bogotá en el marco del COVID. El precio de morir. El sector funerario tiene dos compromisos fundamentales con la sociedad. El primero, con el medio ambiente, pues el correcto proceder en sus prácticas reduce la contaminación y es un importante pilar en cuanto a la salud pública. Y el segundo, una labor social, garantizar una defunción digna y ofrecer procesos de velación para que las familias de los fallecidos puedan emprender un duelo adecuado. Teniendo en cuenta ambos elementos, la pregunta sería, ¿cómo se han mantenido estos procesos en medio de una crisis que directamente impacta en la demanda de dichos servicios? En Bogotá, la Alcaldía ha trabajado de manera conjunta con el sector funerario para coordinar la cremación de los muertos por COVID-19. Pues, así como se maneja una cifra de porcentajes en camas UCI, también existe otro indicador menos conocido, pero fundamental para la previsión por parte de la Alcaldía, que es el de la ocupación de hornos crematorios, ya que para afrontar esta crisis sanitaria, el establecimiento cuenta con datos estimados de la cantidad de fallecidos que habrá, para así poder gestionar su cremación. Una realidad de coordinación que, en el tercer pico de la pandemia, ha quedado casi superada. Y a propósito de lo cual, el concejal del Partido Liberal, Samira Visambra, denunció un déficit en hornos crematorios que supera los 250 cadáveres diarios en la ciudad de Bogotá. Estando dentro de las 10 ciudades del mundo con mayor tasa de decesos por millón de habitantes, pues de 766.778 casos confirmados, por desfortuna han fallecido 15.342, según el concejal, y 72.235 en todo el país, según instituyó el Nacional de Salud, con corte al martes 27 de abril. No es una labor cualquiera, porque al igual que las camas en unidades de cuidados intensivos, son también muy importantes los hornos crematorios disponibles para cremar los cuerpos infectados por COVID-19, pues la calcinación es el único proceso viable al fallecer por esta enfermedad. Un proceso con un agravante que impide que los dolientes puedan darles un último adiós a sus seres queridos. Si bien el proceder de las funerarias es fundamental para mantener a raya el desastre ambiental que pudiera generar un raquítico o pésimo proceder con cientos de decesos, la realidad de no poder hacer el duelo indispensable ante el deceso de un ser querido, desprende consecuencias de salud mental con grandes implicaciones en el mediano y largo plazo para quienes así quedan afectados. Esto es así porque el impedimento para despedir a los suyos puede generar la sensación incluso de que el ser querido no está muerto, un sentimiento similar al que padece quien busca a un desaparecido. De ahí la importancia de morir rodeado del afecto de los suyos y de brindar el último adiós, así como lo ofrecen los ritos funerarios y ceremonias religiosas. En este proceder, casos como el de Leonor Aguillón Rojas, quien según sus familiares fue un falso positivo por COVID-19, incrementan la intranquilidad en las familias que pierden allegados producto de esta enfermedad, pues a menos que tengan la certeza de que en efecto su ser querido estaba infectado con COVID-19, la duda permanecerá latente. A lo cual se suma un ritual de despedida a Céfalo, pues quien muere y es cremado sin presencia familiar se convierte en polvo, el cual recibirán mucho tiempo después los familiares afectados por la angustia de no haber vuelto a ver a su ser querido. Teniendo en cuenta que los muertos por COVID-19 seguirán siendo parte de la cotidianidad bogotana por otros varios meses, como de otras ciudades del país, sus alcaldías deberían coordinar con las empresas del sector funerario y adecuar un nítido carácter humanizado para estos procesos. Es importante, por ejemplo, que más allá de ofrecer la realización de rituales virtuales, se implementen rituales con participación directa de los deudos, donde el duelo siga un curso más humano y afectuoso. Estamos ante un proceso real de muertes por un patógeno con fuerte poder infeccioso, un proceso en el cual el deceso no puede seguir siendo asumido como algo clandestino. Quien muere también tiene derechos, merece el mejor de los tratos. También quien pierde al ser querido, derechos humanos que no pueden seguir siendo negados, por la digna despedida de unos y por la salud mental de otros. Es un reto para encarar y remediar de manera inmediata.